¡Aplausos! Tengo, no sé, un secreto guardado aquí adentro, oye... ¡Ay, secreto! ¡Ay, cuénteme! ¡Cuénteme! ¡Usted sabe que yo adoro secretos! Mira, mira, un pálpito que tengo aquí adentro, oye, mira que... No sé cómo deciste, pero la verdad que... ¿Qué? 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 Echo de menos a la Priscila. ¡Ay, qué la boca! No hablas de tu pieza. Si vas a hablar de tu pieza, te quedas todo el sábado en la tarde callado, oye. Señora Pía... Sí, ¿no vas a...? Acabo de hacer este babaruá de jojoba que a usted le gusta tanto y le traje un pedacito. ¡Ay, no le dije, Ponte! ¡Ay, no, Fla, usted es salvaje, linda! Pero, por favor, no siga haciendo estas cositas, oye, porque yo en dos minutos más me convertí en una especie de bola redonda en una cosa como... Si, hasta bien te haría engordar un poquito, oye, vea... ¡Ay, señora Pía, no se preocupe! Todos los ingredientes son de bajas calorías. ¿Le trae un pedacito a Francisco Javier? No, no, gracias, no, gracias, Norfa. Yo me voy a tomar un whisky. Mmm, te adquisito. Pero, ¿quién se está tomando mi whisky, por favor, oye? Ay, Ponte, no vale tonteras, ¿qué era? No, pero que alguien se está tomando mi whisky porque se evaporó completamente. La botella estaba llena y ahora se evaporó esto. ¡Oiga, lindo! ¡Qué tanto tonteras habla! Seguramente van a haber unos... ...unas especies de fantasmas que se toman el whisky aquí en la casa. ¡Ay, Ponte, estoy graciosísima! Sí, así lo veo, oye. ¡Graciosísima, oye! Sí, pero ¿quién se está tomando mi whisky, por favor? ¡Ay, qué, señores! Señora Pía, perdone que me meta, pero sabe que yo he visto a don José Jesús... ...rondando, rondando por el whisky, pero nada que ver, nada que ver. Ahí está, ahí está, mi hijita, sí que ver, sí que ver. Ahí está el fantasma whiskyero, pues, Caroca. ¡Ay, no, no, no! Yo voy a tener que hablar seriamente con Caroca, de hombre a hombre. Ya, y ahora me voy a ir a comprar la prensa en los últimos días... ...porque quiero enterarme de los iris y venires de la bolsa. ¡El crash me tiene con estrés! ¡Ay, Ponte, Ponte! Yo lo acompaño, lindo. Te voy a ir a comprar, que sabe que a mí me encanta comprar. Y además, aprovechamos para pasear por los jardines, amor, ¿eh? ¡Ay, sí! ¡Qué panorama más entretenido! ¡Ahorita moluzco! Volvemos luego, mi hijita, volvemos luego, ¿eh? ¡Nolfa! ¡Nolfa! ¡Puedo salir! ¡Quirucho! ¡Te dije que no podís salir de la pieza, oye! ¡Es que ya estoy aburrido ahí encerrado todo el día, po! ¡Qué dije que tenís que esperar, oye, sin tener a la dueña de casa que tengo en marido escondido en la pieza! ¡Se acaba, pega, oye! ¡Refregasteñora! ¡Cómo va a ser pa' tanto, po! ¡Oye, es que vos no la conocí! ¡Cuidadito con estarte tomando el whisky al caballero! ¡Mira, que ya se dieron cuenta! ¡Mira, mira! ¡Una última probadita! ¡Una última probadita! ¡Oye, oye! ¡Ándate para la pieza! ¡Mejor será! ¡Oye, pero ¿hasta cuándo me voy a tener encerrado ahí o cuándo me voy a conseguir la pega esa que me prometiste de conserje? ¡No te preocupes! ¡Se va a producir una vacante mucho antes de lo que tú esperas! ¡Ándate para la pieza! ¡Oye! ¡Sí! 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 ¡¿Dónde?! ¡Sinja, Sina, 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 por favor! ¡¿Dónde estás?! ¡Sinja, Sina! ¡No estás! ¡Por favor! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Sinja, Sina! ¡Cuál, no! ¡Escúcheme! ¡Vuelvan, sí! ¡Vuelvan, sí! ¡No, Caroca! Hace días que estoy esperando que esa yegua se quede sola, oye! ¡Ahora, ahora me las va a pagar todas juntas! ¡Escúcheme una cosa! ¿Sabes? La violencia nada engendra, solo el amor es fecundo. ¡Venga, vamos para abajo! ¡No! 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 ¡No saques de detenerme! ¡Mira, esa tonta me hizo la cama, oye! ¡Pero no se las va a llevar tan fácil, ah! ¡Yo la voy a rajuñar! ¡La voy a cinturar! ¡Sinja, Sina! ¡La voy a... ¡Cálmese! Y dígame una cosa, y si la pido a un pompi y la serapía, ¿qué haría usted, a ver? No, mira, tú, tú ándate para abajo y si ellos vienen, me avisáis. ¡Ay, si yo solamente necesito un minuto! ¡Un minuto con esas olas! ¡Y ahí va a ver quién es Priscila Caucamano! ¡Ahí está, en la que era mi pieza! ¡Qué gracia grande! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Cálmese!